Estás escuchando Es Radio Albacete. Pues hablar, hablar de lo que nos gusta. A ver, cuéntame, ¿por dónde vas hoy? Que ni siquiera hemos hablado previamente. A ver, cuéntame, ¿por dónde va la actualidad? Que se van los oyentes que habitualmente, bueno, casi nunca preparamos nada. O sea, esto viene a pelo. Esto es periodismo en puro estado, vamos. Bueno, tenemos mucha actualidad también, ¿eh? O sea, que fíjate. Sí, 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 sí. Yo quería hablar, en principio, bueno, de lo que tú quieras, además, y en principio del nuevo gobierno que ha formado el actual presidente Sánchez para supuestamente una legislatura de cuatro años que yo creo que no va a llegar mucho más allá de unos cuantos meses. Esperemos que por el bien del país y de la estabilidad política de nuestra querida España aguante más, pero yo creo que la ingobernabilidad de este Parlamento va a ser patente y flagrante, más que nada, porque necesita cada uno de esos apoyos y votos para cada vez que vaya a votar, incluso para ir al baño, con lo cual va a ser bastante complicado. Pero bueno, quiero hablar en particular de una nueva ministra que me ha llamado mucho la atención y que me parece muy bien, además. Creo que estoy muy de acuerdo en que el presidente Sánchez haya tirado de, entre comillas, de Mónica García, de Más Madrid, para ministra de Sanidad. Me parece ideal porque es una persona que conoce la sanidad desde dentro. Ella sabes que es anestesista de profesión, además de política, también es anestesista y que ella ha sido una de las personas que ha estado durante muchos años protestando, dirigiendo las mareas blancas, liderando toda esa protesta habitual contra la sanidad privada e intentando devolver a la sanidad pública todo el valor que debe tener a su juicio y en el juicio de muchos de nosotros. Pero claro, aquí la cuestión, María, ¿cuál va a ser? ¿Tú crees que realmente Mónica García, ahora que va a estar como ministra de Sanidad, va a poder poner todo ese empeño, como nosotros decían, ante los medios? ¿Voy a poner todo mi empeño, como he hecho toda mi vida, en defender la sanidad pública, contratar, tal, tal? ¿Tú crees realmente que le van a permitir, mejor dicho, porque ella lo va a intentar, naturalmente lo va a intentar porque lo lleva en la sangre? Eso es una evidencia. Pero vamos a asistir de nuevo a un caso, como ha sido en otras muchas ocasiones, de una persona que de repente que demuestra una valía y demuestra unos valores y de repente cuando llega la política todo esto de alguna u otra manera queda diluido. Pasará a lo que estás diciendo ahora, que al final tú defiendes algo cuando no estás de verdad en la primera línea y cuando estás en la primera línea va retrocediendo un poquito, un poquito, un poquito como los cangrejos y al final pues es lo que está pasando con los políticos que tenemos a día de hoy. Fernando, que mucho prometen, mucho dicen y luego hacen lo que les da la gana. Anda que no han salido declaraciones de Pedro Sánchez y de todos los del Partido Socialista en su momento diciendo que ellos no iban a pactar con los independentistas, que la ley de amnistía no tenía cabida en la Constitución y ahora mira, yo no es por nada pero además es que yo me fijo mucho más que en las palabras y en los hechos, en los gestos y en lo que dice el cuerpo cuando tú estás recibiendo cosas. Por ejemplo, el rey, Felipe. Cuando fue Yone Belarra a llevarle los votos su cara era impresionante. Pero es que luego cuando estaban todos jurando bandera no sé si es por el dolor que tiene en la mano que también puede coincidir como es jugador de pádel y en la mano izquierda lleva la muñequera pero tú fíjate en su postura porque yo soy muy de la comunicación no verbal como los puños los tiene rectos los brazos y hace así y aprieta los puños en todo momento y él no se da cuenta porque son gestos que llevamos innatos las personas y que sin ser conscientes de que alguien nos está mirando y que hay una comunicación no verbal que decimos pues le está pasando lo que al rey a media España por no decirte a España entera. Sí. Y luego todos hacen lo que les da la gana. Sí. Lo que hablas de la credibilidad por supuesto estamos en el momento posiblemente más bajo de la clase política la credibilidad en la clase política está absolutamente por lo solo seguramente por este último episodio que es de una gran edad tremenda es decir el presidente del gobierno no puede hacer una serie de promesas y luego saltárselas todas a la torera de una manera flagrante evidente y pública y notoria eso no puede ser entonces claro lo que no puede exigir es que luego nos creamos lo que nos dice tanto él como su equipo de gobierno y por otro lado ¿tú crees María realmente? Fíjate yo viendo las imágenes del rey el otro día y no solamente con Johnny Velarra sino con un poco con todo lo que está sucediendo yo creo que el rey Felipe perdón esas caras y esos gestos los hace muy a propósito creo que él quiere de alguna manera ya que no puede o no debe como jefe del estado naturalmente pronunciarse públicamente contra lo que está sucediendo porque desestabilizaría tampoco es algo que se le exija tampoco es su papel realmente o lo podría ser pero en este caso no procede yo creo que él sí de alguna manera quiere dejar patente que no está contento con lo que está sucediendo en este país y naturalmente todos esos gestos pues a veces te digo que me parece bien que lo haga sí, sí por supuesto que sí si es su intención bienvenida ya que no lo puedo hacer de pública pública que lo haga de una forma no sé que la gente que me observe lo entienda claro a la vista de todos y naturalmente no sé si eres muy fan de El hormiguero y si ayer te dio tiempo a ver Alfonso Guerra nos queda nada un minutito de tiempo pero dijo entre otras frases con las que yo me quedo ¿dónde se ha visto que las leyes las redacten los delincuentes? esa es una de las frases que dijo ayer sí, sí completamente de acuerdo me parece demoledor sí lo vi me gustó mucho Alfonso Guerra y me parece demoledor ese comentario exactamente en un país en el que las leyes las dictan los delincuentes los que están en la cárcel pues evidentemente el futuro no puede ser muy halagüe para nadie sin ninguna duda bueno, sí solamente para ellos claro no, claro también dijo antes de hablar sobre si la ley de amnistía cabe o no cabe en la constitución hay que preguntarse si se lo merecen y rotundamente no desde luego me parece que habló muy claro hasta Pablo Motos en un momento determinado le preguntó que si seguía siendo de Izquierda o del Partido Socialista y estuvo estuvo muy bien a mí me gustó mucho me pareció que se dijo lo que se tenía que decir y se habló como se tenía que hablar ay, qué pena que nos hemos quedado sin tiempo no hay un problema el jueves que viene más o mañana en la tertulia si quieres porque mira viene Guerreras y si te apetece mañana las puertas abiertas me encantaría ojalá muchísimas gracias adiós i